Bueno, estamos con Juan José Aranguren, ex presidente de Shell Argentina por, ¿cuántos años? 12 años y medio. 12 años y medio. Y ahora coordinador de los equipos, digamos, de energía, de Cambiemos. ¿Es así? Así es, Pablo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan José? Antes de entrar a lo específico, el futuro de YPF, como intenté con Alfonso Prat-Gay en variables muy concretas, ¿qué clima podemos observar en el empresariado, después del coloquio de ideas y ante la perspectiva de estas ya dos candidaturas? Una opción, o Scioli o Macri. Bueno, un cambio de ciclo, desde mi punto de vista, en forma tardía, reconociendo una necesidad de hacerse oír, que durante muchos tiempos la callaron, pero bienvenido que se hayan dado cuenta. Entonces, creo que también tiene que ver con un recambio generacional en el empresariado. Todos los nuevos dirigentes de IDEA son empresarios jóvenes de 40, 50 años, que ven la necesidad de recuperar valores como la ética, como principios, cosa que hasta ahora no se los mencionaba cuando hablábamos de empresa o hablábamos de mercado. Y si uno quita mantener una empresa durante mucho tiempo, en largo tiempo, tiene que hacer hincapié en estos valores. Si no es la ganancia fácil, no sustentable, y por lo tanto, enhorabuena que en IDEA se haya dedicado una mañana a hablar de ética y de valores. Yo recuerdo que usted llegaba a esta mesa de hora clave en algunas oportunidades donde buscamos una voz del empresariado que dijera algunas cosas. Durante mucho tiempo, el empresariado argentino cayó, acompañó, acompañó, cayó, comprendió, aceptó algunos desvaríos. Primero algunos desvaríos regulatorios, después algunos desvaríos autoritarios y finalmente una gran combinación de ambos. Y hoy el panorama económico para alguien que quiere venir a invertir a la Argentina, pensando en la atracción para el sector energético. Bueno, me dio una oportunidad total. Es decir, la Argentina es un país que ha sido bendecido por Dios, la naturaleza, a la cual podrá decidir por quién. Tenemos infinita variedad de recursos, no solamente fósiles, sino también renovables, como viento, sol. O sea, somos de los pocos países del mundo que tienen esa posibilidad. Pero el crimen que estamos cometiendo es que a pesar de tener esas posibilidades, hoy estamos importando el 15% de la energía primaria que necesitamos, pagando regalías a provincias de la región. ¿Cuánto representa eso? Eso representa hoy un déficit fiscal del orden del 2.8% del Producto Bruto, que es lo que el CEPO que se puso en noviembre del 2011 fue consecuencia de poder hacer frente a la factura de importación energética. 12.000 millones de dólares, 13.000 millones de dólares. Es decir, y este año tenemos la ventaja que como cayeron los precios internacionales, el costo de esa factura ha bajado, pero estructuralmente va a seguir aumentando si no se genera un cambio en la forma de administrar la energía en el país. Y esto es lo que se logra a partir también de otro cambio que en la mesa anterior ustedes lo hablaron, de que la sociedad ha dicho basta, la sociedad busca un cambio, pero no solamente un cambio de personas, sino un cambio de sistema. La posibilidad de que empecemos a escucharnos, de que podamos debatir. Es decir, las políticas públicas, la energía tiene que ser, es una política pública, no puede ser dirigida a partir de una oficina del gobierno nacional, tiene que ser debatida y sujeta a los consensos de los distintos agentes económicos. YPF como está administrada hoy, ¿debe seguir así? YPF es una sociedad anónima y por lo tanto la decisión sobre cómo debe ser administrada YPF la tienen que tomar los accionistas de esa sociedad anónima. Obviamente el Estado Nacional junto con los Estados Provinciales tiene el 51% de esa compañía, pero sigue siendo una sociedad anónima. Por lo tanto, yo todavía sigo representando el espacio político, cambiemos desde el punto de vista técnico. Nosotros pensamos que tiene que analizarse qué es lo que se ha hecho en los últimos 3 años, desde el 2012 a la fecha, y evaluar cuál es el plan de negocios que tiene la compañía para poder recomendar la continuidad o no de este tipo de administración. Yo he estado también preparándome para revisar algunos, con gente que conoce del sector, para tener algunos ítems. A mí me dicen que, primero, el financiamiento forzoso a tasas inverosímiles que el Estado Nacional generó para YPF, genera también una burbuja inverosímil para poder evaluar si todo lo que ha hecho Galucio, sus planes de negocios, han sido exitosos o no. Ese es uno de los temas que hay que evaluar adecuadamente. Hoy por hoy, YPF está tomado en dólares de una manera importante, pagando una tasa que es del orden del 9% anual en dólares. Simplemente Perú tomó 1.400 millones hace dos semanas, pagando una tasa del 1,5% anual. Nuestra empresa de bandera tomó el 9%, obviamente porque arrastra lo que es el riesgo país. Esa es una pesada carga hacia el futuro. Son aproximadamente, en intereses, solo 800 millones de dólares por año. Y si ustedes se fijan qué es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, en los últimos dos años, es que a medida que ha aumentado la devaluación del tipo de cambio oficial, el precio de los combustibles ha aumentado. Y por eso hoy es difícil poder pensar en que los precios pueden bajar en función de que tienen que sostener a una empresa como YPF y a una actividad que es importante como la actividad petrolera. El acuerdo con Chevron, cuyas cláusulas, hay cláusulas que son desconocidas. ¿Ustedes creen que hay que mantenerlo como tal porque es un secreto de Estado y un compromiso que traería más dolores de cabeza o no? No está mal que sea un secreto comercial, no de Estado, porque no es YPF una empresa sociedad del Estado. Es una sociedad anónima y sociedades anónimas pueden hacer convenios con otra y esto forma parte de la confidencialidad comercial. No está mal que YPF se asocie con una compañía de relevancia internacional. El tema específico es cuánto es la inversión que hay que hacer porque YPF sola no lo puede hacer. Por lo tanto, en la medida que es una sociedad anónima, el hecho de que existan cláusulas confidenciales es correcto. Lo que sí yo puedo decir es que los gobiernos provinciales que son accionistas de la compañía tienen que tener conocimiento de cuáles son las cláusulas que se han negociado. Y eso hoy no existe. Tengo entendido porque lo he escuchado al gobernador de Neuquén que eso no existe. ¿Y usted por qué cree que no se ha dado a conocer? Bueno, porque cree que es más relevante la confidencialidad comercial para evitar que otra compañía conozca cuáles son los términos que se han negociado. Juan José, ¿qué shock de inversiones necesita YPF para generar un plan de negocios donde se pueda justificar todo lo que se hizo anteriormente? En este nivel de precios internacionales es difícil hablar de cuánto es lo que se necesita. La misma YPF ha dicho que necesita del orden de los 7 mil millones de dólares por año. Yo prefiero hablar de qué es lo que necesita la Argentina y qué es la oportunidad que la Argentina ofrece al mundo desde el punto de vista de inversiones. Argentina puede estar ofreciéndole al mundo y por lo tanto generando trabajo en Argentina en el orden de los 25 mil a 30 mil millones de dólares por año solamente en el sector energético. Pero quiero recalcar que esto no es solamente petróleo y gas. Hace un mes se aprobó una ley de energías renovables que es la ley que reemplaza una vieja ley que durante 10 años no se hizo nada. Ahora tiene el número 27.191. Falta reglamentarla. No sé si esta administración lo va a reglamentar. Que nos obliga como país, enhorabuena, a que para el 31 de diciembre de 2017 el 8% de la energía eléctrica generada sea a partir de fuentes renovables. Y en el 2025 que sea del 20%. Eso solo va a permitir generar energía de una forma más amigable con el ambiente y en forma económica respecto de lo que estamos generando hoy. Una última pregunta. ¿Cómo me imagino que en los equipos técnicos una de las principales contribuciones, más allá de la lógica de YPF, es para el Estado Nacional, para el desembolso y fundamentalmente para la ecuación del ingreso de dólares y el manejo de los dólares del Banco Central, ¿en cuánto tiempo una nueva política energética soluciona el agujero de la importación? No es solamente una nueva política energética, es una nueva política económica. Es decir, por más que uno tenga un buen precio o una ley medianamente buena, si no logramos bajar la inflación, si no logramos tener un único tipo de cambio, que haya libre flujo de divisas que entran y que salen del país, va a ser difícil implementar cualquier política energética. No obstante ello, nosotros, la energía tiene ciclos que en el caso de los hidrocarburos fósiles de los 5 a 6 años. Tampoco es tan relevante recuperar el autoabastecimiento, la soberanía hidrocarburífera. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos es por tener seguridad energética y contribuir de la forma más... ¿Qué significa? Significa tener energía variada, accesible y a precios razonables. Nosotros vamos a seguir importando gas de Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia no tiene otra cosa que hacer con ese gas, por lo tanto no me preocupa que importemos gas de Bolivia. Y probablemente importemos gas de Bolivia y terminemos exportando electricidad o gas a otro país. Sí, lo que no podemos seguir es importando gasoil de baja calidad y carísimo a Venezuela. Estamos... Sí, a varios países. A Rusia se le importa. Lo que estamos haciendo mal hoy es quemando en forma ineficiente hidrocarburos líquidos para generar energía eléctrica. Y lo peor que estamos haciendo es para cubrir deficiencias de la inversión. Tenemos plagado el país por estos equipos de unidades móviles, esos containers que usted ve en la calle, que están produciendo energía eléctrica a un costo que es cuatro o cinco veces más que el promedio que hoy estamos... que hoy cuesta generar energía eléctrica en la Argentina. Eso es lo que tenemos que terminar con una manera distinta de administrar la energía. Y le pregunto la última que es la más sensible de todas. Las empresas de provisión de energía eléctrica han estado diezmadas, acorraladas, con tarifas congeladas, sin inversiones. Y la especulación o el cuco, ya que estamos hablando de la campaña del miedo, es que de pronto haya que sincerar totalmente las tarifas energéticas. Las tarifas energéticas las va a sincerar Scioli como las va a sincerar Macri, porque no hay otra posibilidad de resolver el déficit fiscal que tiene la Argentina si no dirigimos los subsidios a quienes lo necesitan y no a todo el mundo. Durante los últimos diez años se estuvo dirigiendo los subsidios a toda la oferta en lugar de la demanda que sí lo necesita, como se hace en cualquier país inteligente. Por lo tanto, eso es lo que tiene que ocurrir, eso es lo que va a ser Cambiemos. Y yo estoy convencido de que en los próximos cuatro años nosotros vamos a reordenar el sector energético y recuperar los marcos regulatorios que tienen plena vigencia desde el punto de vista de ley. Gracias, Juan José. Buenas noches.